ah ya empezó ya ya se salió la verga esa del a la verga no está barifo 4 está bien se inventan maricona que pusieron a mí que está viviendo para ver a ponértelo bien vení para ponértelo bien grande para ponértelo grande así está pequeñito así viste mami sí te duele mucho aquí y donde te duele en ningún lado vas a ver si lo haces vamos a ir de pronto ¡oh, mierda! a mi no me va a dar mi teléfono me va a dar mi teléfono pero por qué me odia por qué ¡Sapateros! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay no! ¡Sapateros! 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 ¡Oh Dios, mamá! ¡¿No me vas a sacar el teléfono?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está empalada atrás y volviendo a pedir También ya está funcionando Está abierto ahí Lo vas a tirar fío al tinto He comprado un verga también, marico El botón está cerrado, se acuerda a la seguridad Grabé rápido Mendes me acaba de invitar, ahora voy a invitar Y agarrá Tuvo tenia la apaganda Vamos para donde? Vamos a las casitas malditas Contact! Qué marido Eso es lo que te iba a decir Te iba a decir Enemies UAV overhead Agarráte vos Gossan Brosan Está uno allá en la En la En la Verga del Epa, qué fue eso Aquí está el coño marico, mira Jogger No chico La corona Es una ¿Vos tenéis mascaras ahí, o no? Sí Va a comprar un U ¿Vos tenéis balas de... Vos tenéis balas de... Ok, Axel! Sente el flyover UAV Entrando en el A.O. Aquí tenemos dos en las casitas malditas Vamos a jugar Para la fiesta Pasta 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 Enemes de frente No puede ser, ¿Qué pasó mami? Ma que caso Vení mami I have a kill Al payaso ese le quité los salegos primero y después le metió otro tiro, tenía que haberlo tumbado, no lo tumbé no te preocupes Dale Bienvenido a la gulang, si sobreviviste ganas tu libertad La lucha ha comenzado Mientras esperas, siente libre de dar a estos malditos un juicio Y si encuentres algo para explotar, siente libre de dar a eso La lucha ha terminado No sé si se está cagando Ya terminaste Ok Albert Albert está ahí He 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 Voy, 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 déjame terminar aquí No me pierdas de aquí rápido Apenas, soldado, ganas aquí Y vas en la línea de frente Pero si pierdas, ya terminas Sorte los para capturar el objetivo Están cagando Están cagando Espérate de la perdida, los problemas de la profita Marico, no entendí, huevón El payaso que te... A uno lo tumbé Y... ¿Dónde está Mendes? No, está listo a tomar Este... A uno lo tumbé Y al otro Marico, le di en la jeta, huevón O sea, el primer tiro le di en la jeta Y le di dos tiros Lo tenía que haber tumbado, no sé Y... Nunca pasó Nunca fue Nunca pasó Me volaron la jeta Pero la verga es que ahora no se puede de cuatro, marico Hay uno de cuatro ahí, pero... Dice... ¿Dice qué? Party Royale Monster Quads Monster In, marico Monster In es una película, Albert No, marico No se ve que... Al lado de a cabo debe que... Que estaba conectado y verga Pero ahora no se puede de cuatro, marico El que atima me fue limpiando Verga, te estaba remiando Verga No, no sé Quitaron de cuatro, marico No sé por qué Yo creo que ese de cuatro es de noche ¿Verdad? Marita mierda de Halloween Son malditos verguitas con esas vergas de noche Que no sirve Este... Bueno, anyway No voy a jugar de cuatro Porque no quiero jugar de noche Voy a decir gay, marico No voy a decir gay, marico No voy a decir gay, marico No voy a decir gay, marico Me dan ganas de vomitar gay Grab some target practice while you can We're deploying soon Hostile dropping into the area Watch the sky Marico Es la primera que acabamos de jugar Y ya lo comienzo lo mismo que siempre me hace ¡Ay, señor! ¡Wee! 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 ¡Coming! Playtime's over, mate You're going to the war zone ¿Qué? ¡Uuuuuh, cariño! Un clásico, hombre Un clásico ¿Cuánto tenés, pe? ¿Cuánto dices? ¿Cuánto dices? ¿Cuánto tiene que decir? ¡Battle royale! Mark a drop point, VNT You'll bring them in ¿Vos crees que hay un trabajo? ¿Qué? ¿Pasar carro viejo como vos? ¿Cuánto dices el único que no te quiere comprar carro de nuevo porque no te da la gana? Ganando 5,000 mensuales ¡Wee! 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 ¡Woo! ¡Quieres que emp��en las armas juntas! ¡Mu! ¡Vue! ¡ih! ¡Agarre! ¡Agarde! ¡Woo! tu compañero fue enviado al gulag, se luchan por una oportunidad de reemplazar nooo maldita mala leche hijo de la esta uno ahí abajo que me dio bomba apunte coñazo bueno yo agarre la lupa andase la lupa miente, andate para el coño y andase la lupa la lupa empezó mientras esperas, se siente libre de dar a estos malditos y si se siente libre de dar a estos malditos que rechera me dio como me mataron esa mierda la lupa empezó si caiste, andate para la lupa estás seguido hermano, se listo tenia media hora, no joda ahi con el maldito chaleco me los pies pone y bajo el coño, que es muy bien no joda si te pierdes, tu lucha, tu lucha es terminada hay un vrga hay un vrga tengo los dos malditos la Uddin esta por tu izquierda creo mdc Tiene una atrás creo, a ver ¿Cuántas lupas lleváis? Esa es la última pena Esa es la última y lo que tenéis son 1.600 No, no te van a casar y te van a comprar uno Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarre-me a mi, agarrala Si te�� que alarde el final Villar While Claro, yo te lo manejé por eso. Mendecín. No, Antonio, pero quitaron la verga de cuatro, marico. Ahora hay que quitarle la verga de cuatro, marico. Ah, bueno, ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿entonces qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Marico, que no podemos estar jugando de eso de noche, eso es horrible. Bueno, están bien. ¿Dónde estabas para venirme para acá? Estaba full, marico, me estaba jugando. ¿Qué ha pasado? ¿Viene gente? Ah, sí, es verdad, marico. Está en la secta de la que está aquí cerca de nosotros. Sí, sí, ya lo vi. Viene un carro. A matarme a mí porque es que no hay más nadie que matar. ¡No, vengan para acá! ¡Enemy patrol! Al carro del huevón! Pero se fue atrás del otro y esta gente aquí, aquí compraron un rodado. ¡No, vengan para acá! ¿Qué quiere decir? Vamos a matar como un huevón aquí metido en un maldito bus huevón. ¿Dónde? Para meterle. Marcalo. ¡Vamos a matar! ¡Ah, ya va a matar! ¡Ah, ya van a matar! ¡Ay! ¡Fue el fuego! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, para la zona! Anda, anda para la de abajo. No, joda. Pero la puta madre. Cúbreme aquí. Cúbreme. Cúbreme. ¿Qué pasó, mami? si albert maldito armas de mierda que no sirve vende son one albertico lo está disparando venimos para acá apúrate que me va a apuchar si soltar las balas de naipe que tengai la mierda y revivieron aquí weon ay no joda albert revivieron atrás tuyo marico me viene a apuchar pero marcalos marico los marca y despues quien te mata el contrato marico yo no lo marqué arriba de la montaña si pero pero ah pero te mató el de atrás el de atrás porque me mataron entraron aquí dentro del equipo ese el de atrás de la montaña pero aquí también se están cayendo a verga no hay un nippon day bomb ahí está uno ahi está uno eh ahi está uno eh ahi está uno eh mami vení para ponértelo que yo no sé que estáis poniendo ahí ya aquí está al lado mío mende mende al lado mío ya me mataron bueno entonces tirate eso eso es lo que tenia que hacer tirate esta vez para que vende a cura uno ojo 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 yo no matico ni no yo No lo baje ni una vez Lo baje a uno con el sniper horrible Bájate ahí, marico No importa, cura ahí a uno Mientras seguimos jugando, cura Cura ahí ya Agarra ahí para el coño ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Ahí está Se están matando Así que, pero ¿Dónde están? Pueden marcarlo Del helicóptero, del helicóptero Nada más, no te quieren, te odian No, yo te odio Bueno, no tengo yo, no joder Que nada más, nada más piso y ya me están disparando La gran puta Vos tenés una corona Ah Madre puta No 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 Es ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Vamos a la perla ¿Y cómo? Si tenemos a atrás delante De frente, marico Los tenés ahí La puta mierda fue Si si, aquí ya tenis uno a la izquierda, donde estas vos A la izquierda, a la izquierda Ahi tenis uno, ya te vio Y a la derecha tenis uno Marcos, sabes que me le daño en un momento Baby mira 1300 de daño y mate fue el del Gulag Y yo casi 1200 y 0 No marico Tu vas a locura marico Ay dios Entrando incoming Tengo el sovacuacito weon Tienes pitrufitos muertos ahi Siento que si, en el izquierdo Siempre se me jode el izquierdo Cómo es la verga ahora que Va a enrollar el Monter Squad, es el que tengo que poner Correcto Ah bueno Monter Squad Marico estos juegos si son gay weon Que le pasa, que le pasa a Emma y a Paula pe? Ese no es Emma y Paula, ese es Luca Danieli Ah ese Luca Danieli Si, y Sofia Vergara Como que se llama la hija tuya, Daniela? Luciana Luciana que mala eres Y me la de Ese no la de Ponte sangre fria no? Eh, ponganse sangre fria y Y miran térmica no? No, ya no me voy a poner ni sangre fria ni miren térmica Vale, lo voy a poner en Sevilla Voy a jugar así como ustedes saber Porque después cambio tu deber y tenemos que está cambiando carro tico Si es la mira nada más Y es la sangre fría un segundo Una clase Bueno, para la otra Porque ya arrancó ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de tu ex presidente, Félix? ¿Cuál es mi ex presidente? Bartolomeo Verga marico, gracias a Dios Que se fue para la mierda el maldito y jugaputa ese Marico, sí, vi 2-0 ¿Le metieron otro más? Marico, pero es que Es que no es eso, Marico Es que es como yo les dije, Marico Los equipos Lo que es el Barcelona y el Madrid están jugando mal Sí, sí, sí Pero a mí me da igual que estén jugando mal Que terminen de perder A los 90 más 3 Ahorita viene Ramos ya Ahorita le van a dar un pelaje, Ramos inventado Y empatan Bueno, vos no podías hablar mucho Mira que la Juventus se da duro Hasta con los coños que vienen de segunda división Ah, no importa Ya va de mañana, ya va de mañana Ya va de mañana Y eso me estamos jugando mal Cuando se acabe la temporada Te lo estoy anticipando Te lo estoy anticipando Te lo estoy anticipando Te lo estoy anticipando Cuando se acabe la temporada hablamos Si ustedes ganan algo Es decir, verga Mi equipo ganó algo por lo menos Bueno, te lo voy a anticipar Te lo voy a anticipar La Juventus perdió todo Te lo voy a anticipar Mañana Por ahora se habla Mañana hay un 3-0 por ahí Realmente, me voy a... Que muy eventual le estamos dando Que muy... Enfermamos a Cristiano con coronavirus Enfermamos Que te dije yo, marico Enfermamos Míralo, como habla No sé, marito Mira, marito Porque se ve Lo maldito de esos que me trae Empataron en el 94 Marico, esta verga es puro... Para vender, marico Puro marketing Esa verga, bro Maldito juego No, ahí no, ahí no Bueno, sí, ahí sí Maldito real, marito ¿Qué te dije yo? Que iban a empatar Bueno, marico Pero empataron Se llevan un punto La tiene arrecha, marico Porque con el Inter Cerrando los dos últimos juegos Ya, pero el Inter De plaste mierda También ha empatado los dos Tenían que haber ganado el de hoy Empató también el Inter Le empató el Charca Y dice plaste mierda Ey, ya cayó la gente ahí Maldito, qué es esto Ey, tenemos este equipo por fuera Pero yo no sé ¿Será que nosotros estamos Con el party abierto Y todo el mundo sabe que Pero si Vagan pone una Al marcar la lupita De esa cerquita Saben que vamos a pelear Bueno, es que yo iba a pelear Pero no como con cinco equipos Marico, pero ajá Decime ahí, puchín Marico, está Es de noche No veo algo Está en el medio Por tu izquierda Por tu izquierda No, me dijo a mí Tú cállate Tú cállate Están en el medio Marico Uno solo Yo estoy diciendo puchu ¿Por qué habla? Ahí mende No es así No es así Maldita mierda de... Maldita mierda de... Maldita mierda de... No ha agarrado un cebillo No ha agarrado un cebillo No, no ha agarrado un cebillo No, no ha agarrado un cebillo Vaya también debe haber gente No, no crees Claro, no marico Si estamos en zona Ahí es donde va a cerrar Por aquí Ay, aquí está sonando la cajita Cobres Cobres Tengo caja de chaleco Vení, Álvaro Oh, ya, dame revivir a Mende Tómate tu tiempo Gracias Pero ya compraron lobao Por si le estoy diciendo Por ahí No, no, dame que no te quiero, negrito No, no, no te quiero, negrito No, no, no te quiero, negrito No, no, no te quiero, negrito Ok, voy para allá, para esa cajita Ok, voy para esa cajita Voy a tirar los chalecos aquí, muchachas, miren Good cash Found some body armor Hey La verga, esta verga está como del lado, mira Como que se metió dentro de la cajita Marico, yo no tengo ninguna arma que tenga Férmica Férmica No hay nada El knife no puedo agarrar porque no los veo Hey, tengo un cajita de balas Compá, tirala de una vez Vengan para acá Bueno, yo no necesito, pero Yo sí, yo estoy Yo sí, yo no tengo un save y Ahí están tiradas Mark, some gear Agarren las balas, los que le faltan No se vayan a quedar sin balillas No Marico, yo estoy fútbol, pero voy a agarrar igual ¿Dónde las tiraste? La que hablaba y nunca, creo que era la jefa, no sé Coño de la madre, yo no me compré las animaciones Tengo que volver a subir Me aparecen amarillos todavía Sí, Marico, claro No hay nada para hacer aquí, un contrato, una verga, para pelear Sevilla Sí, nada, pero allá hay gente Na huevona de vista tenéis vos, cuaputa A 300 metros, mardito vos que tenéis Na Na huevona Ay, sí, yo lo hago ahorita, hombre, yo lo hago ahorita Yo sí creo ¿Qué vamos a hacer en ese...? ¿Pelear? ¿Qué vamos a hacer? No huevona Esos 400 metros que estaban, porque en la base militar ya, ¿verdad? No sabré, debe estar fur Marico, a mí no me gusta mucho aquí, porque no veo En serio, marico, de pana Tengo que forzar mucho la visión Tengo que forzar mucho la visión Tengo que forzar mucho la visión Bueno, que te doy la cabeza es algo normal, pero que digas que vomito No Tengo que forzar mucho la visión Tengo que agarrar el payaso ahorita, aún Exacto, ese maldito, si no los matas y pon las balas los matas del susto de los malditos esos Mirable, mirable, ¿eh? No, a él le gusta jugar así, ¿no? Ese es como una stone grenade, el distraece del payaso, a lo que te ven quedan todos tuneados un rato, a la verga Estoy agarrando altura para ver que veo por allá, marico, pero no veo a nadie Con altura Creo que tenis sniper con hidrotérmico, ¿sabes? Sí, marico, pero creo que todo, allá hay uno ¿Dónde? Márquelo Va para el laberinto, va para el laberinto Ok, ok, ahí voy también para allá ¿Lo viste? No, yo lo vi porque lo marcaste vos, porque de verdad yo no vi un coño Exacto, pues es el que lo marqué La cara tuvo que estais solos, ¿no? Ya entró, no todavía hay No, no, no sé, ahí revivió, ve Dígame las banderas, na huevo, na ¿Pónde he agarrado? ¿Lo vieron? ¿Dónde? Levin, ¿qué pasó? Levin Me cayó ahí mismo entonces Ya va, déjame escuchar O me escucharon los malditos, o no sé Lo jifra suVE ¡Combaté! Tierra a mi vemos ¿Dónde? ¡ Thank you! ¡Combaté! Seguimos justo aquí. Uno muerto. Tengo gas en el barco. El que va cayendo, el que va cayendo. Marka tu target. Pero eran tres, no? Si, ahí está, ahí está uno. Ve hasta uno, ve hasta uno, allá, allá. Estoy de este lado. Eso me pegó durísimo. Ahí, ahí, en el punto amarillo, punto amarillo está el coño. Tal vez el que le puede dar, porque está abierto y... No van a ver que le den. Aquí tengo uno y otro. Pero ese no lo veo yo, el de los DAWO. Marico, yo no veo a nadie. O sea, ya no nos aparece en el BB. Aquí hay uno. Acaba de agarrar la lupa. Jalbert, vos lo veis, y a la gente. No, marico, no veo a nadie. Ese fue el... Acaba de agarrar la lupa, marico. Ese acaba de agarrar la lupa. Yo no les quiero avanzar, porque yo sé que me van a meter. Pero bueno, me voy a tener que avanzar. Voy a ponerme arriba de este bunker, a ver si lo veo. Aquí hay uno, ve. ¿Dónde? Ese es el que estaba buscando yo. Déjame, déjame que lo baje. Ahí está, al lado de los DAWO. Entiendo, pero falta el otro. Falta el que está metido ahí entonces. Allá, está en el... Allá está en el... En el... En el... Está adentro. Sí, entró. Ahí, ahí, marqué. Ahí, marqué. Aquí, ve. Verde. Ah, en aquel otro bunker. Sí, sí. Corrió para allá, para el bunker verde. Porque marqué verde. Allá va, ve. Va a agarrar el carro. Agarró el carro. Agarró el carro. Agarró el carro. Agarró el carro. Oh, dale. Le saqué los... Le saqué los chalecos. Yo también le di, vamos. ¡Ah! 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 ¡Aquí ve! ¡Ah! ¡Sí! ¿Dónde, marico? Ahí, en el punto amarillo. Ve en el punto amarillo, punto amarillo. Está aquí, en el... La verga está del aeropuerto. Está aquí adentro. Por aquí. Por aquí. ¡Ah! ¡Ah! No lo veo. No, yo lo vi por la luz porque me dio. ¡Target está en el barco! Ahí está, ve. Vamos a escuchar algo. Está detrás de la piedra, Albert, detrás de la piedra, ahí, aquí, detrás de la piedra, viste que está aquí. Sí, ahí no marca en rojo. Está uno arriba, está uno arriba, está uno arriba. Aquí está otra vez, que está tirando pestañas explosivas, no sé por qué... El coño va por aquí arriba, creo. Tengo movimiento. ¿Qué pasó, mira ahí? ¿Ya lo vieron? No, marico, ya no lo veo más. Yo tampoco lo veo, marico. Tiene que estar para tu izquierda, ahí está, Albert. Sí, tiene que estar para tu izquierda, subíte por la montaña. Albert, por ahí cerca lo debí de tener, creo, porque yo cuando lo vi... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Se está peleando con alguien. Viene un carro que me quiero tropear, creo. Baje uno aquí, baje uno aquí. Marico, pero no está atrás. Al que estaba... Mardito este. El otro, el otro que yo baje atrás, atrás tuyo. No sé si estaba con esa gente, mende, vos lo viste. Justo atrás tuyo, justo atrás tuyo baje uno, justo atrás tuyo. Algo que cuando aca, y otra de ahí bloqueo. A uno no tenía problema. Vale, vale, vale. Vale, vale. Creo que vi a uno, a izquierda, caer. Vaya, por exactamente ahí, por la maja, por ahí. Abajo, abajo, abajo. Ahí por ese entrado. No, voy pa'l... Pa'l loao. Ey, ¿dónde coño fue que me mataron a mi pe? ¿De qué lado? Pero agarra primero loao y después vaya a buscar sus armas. Sí, ahí, marico, ahí, ahí. Marico, ya iba a agarrar el loao. Ahí viene un camión, ve. Viene un coño atrás montado. Te bajaron, te bajaron. No, no, se han bajado, pero esos son los de la recompensa. ¡Contact! ¡Contact! ¿Vos crees que tienes nadie que me... Me metió, hijo de puta. Vergación de pepasos de dió, ¿verdad? Marico, hijo de puta, me dió, huevo. Marico, te dió durísimo, mi vergación. Estaba lejos, ¿no? Marico, y estaba montando y en vía, marico. Estábamos. O sea, eso fue lo hecho. Verga, me cagaste, mami. Voy a agarrar el... el... el macho que está aquí. I'm off this way. Bounty contract, Mark. Dale, te cubro. Oh, vamos para allá, para atrás. Vamos para allá, para atrás. Ok, para el que no tenga aquel chaleco, oíste. Que no tira la madre. Armas aquí. Oh, no, 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 no. Ok, ya botéis más cerca. ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo agarrar los del camión? Ok. ¿Donde? Ok. No, no, no. Ok. ¡Comero! Ahí está. Bien. Un enemigo de UAB, al frente. Markar tu arma. Lo metiste. Pero son los cuatro, ahí está el otro, el otro. Ahí lo, ahí lo. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, y aquí viene, aquí viene, aquí viene, dos. Están peleando con uno, con alguien. Creo que sí están peleando con uno. Sí, sí están peleando. Maldito control, no joda. Sí, estaban peleando con uno. Estaban peleando con uno. Pero los que los mataron entonces son unos macklones, y no lo agarró el maldito sniper ese, no huevo nada que te dio agua andando. Ahí están, ve. Mock to target. Ya le metió uno, el payaso. Aquí hay dos, aquí hay dos. Y en el galpón hay dos, en el punto rojo. No, los del galpón yo creo que ya salieron, ¿no? No, 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 están todavía ahí. Aquí hay uno, aquí hay uno cochado. Ah, en aquel galpón. No lo veo. En el punto amarillo hay uno cochado, marico. Sí, pero yo no lo veo con la mira. No sé qué hago, marico. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, pon que acorde a mi, desde que está entrando, ¿viste? ¿Cuál? Double job. Sí, marica. No, sí, son el sniper con de las balas esas, creo, explosivas, creo. Este maldito pegue, lo demás son huevos. Es que yo no lo veo, huevo. Están en el galpón, marico, en el galpón. Al frente tú, marico. Está bien, maldito. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya vi la lucita, pero... Claro, marico. Estaba metido. Uno está para la derecha. Hay dos para la derecha. Y hay dos para la izquierda. Están separados. Enemies, vehículo. Enemies, vehículo. Enemies, vehículo. Eso van a venir con todo el camión para acá, papi. Lo adelantaron. Ahí mismo, donde estaba él, marico, pero, o sea... Pero es que no lo veo, huevo. Tomé uno aquí, tomé uno aquí. Tomé uno aquí. De ahí que no me ataque. No, marico. Eso sí no ha comprado. Maldición, huevo. Está tumbado, marico. No, no, pero está la verga, la piedra. Ahí lo van a curar, eh. Ahí lo van a curar. Se puso un payaso. El camión. Ahí va otro también. Enemies, vehículo. Solid copy. Están dos aquí. Marico, pero están aquí, marico. Ahí en el punto amarillo hay dos. Uno viene por aquí, mira, Albert. Estoy pendiente. Estoy de esta parte. Gas está cerrando, salga a la nueva zona de seguridad. No, no tenemos que salir o no. Vamos a ver. Voy en esta parte. Están haciendo una... Al lado están haciendo una... Con el escuadro. Especialmente porque yo no tengo chalets. Vamos a apuntar. El equipo enemigo está registrando tu posición. Vamos a llegar. Ya, me fui, marico. Y los coños que estaban en el camión donde se bajaron, pues. Ahí a donde se recarga. En ese galpón están... No, pero en ese galpón estaban haciendo un ricón. Estaban haciendo ahorita. ¿Aquí en el de al lado? Ahí en ese. Aquí donde voy a entrar yo. Por ahí estaba. Ahí chul. No. Esto es lo mejor. Estoy diciendo. Tiralo. Sí, sí, tiralo. Considero estando. Moving up. En el de. Ahora espera. Es más rápido que te vean así. Dos noces. Esos tienen que ser los mamas huevitos del... Dele. Estación, pero esta mierda no se monta, huevo. Ey, yo tengo acá el chaleco. ¿Quieren, o qué? O no, yo tengo aquí. Toma, Kakaroto, ¿vos que no tenías? No, no, yo no me he llenado, pero voy a ver primero aquí y maté Aquí vienen todos, aquí vienen todos, aquí vienen todos, ya están a 100 metros Aquí viene, aquí viene Y viene uno por la izquierda Tenemos un puto ataque, vamos Ellos van a tener que avanzar, ahí van a uno por la izquierda Se metió uno, se metió uno aquí, se metió uno aquí Hey tenemos sniper atrás también muchachos Bájate Mende, Mende, está pendiente de aquí Tiene que venir por ahí, tiene que venir por ahí Por ahí o por afuera Acá por arriba, ¿dónde? Vergación Marico, pero falta el hijo de puta Falta el hijo de puta que tenemos aquí, weón ¿Dónde está? No lo veo, marico Tenemos que traer un sniper, marico Tenemos que traer un sniper, que está ahí Sí, un sniper, ese fue el que me bajó Bueno, pero está solito el hijo de puta ese Yo creo que ya los coños vienen, oyeron Los que están en el frente, en el punto azul, ya tienen que estar por ahí Marico, sniper de mierda Mende, quédate, quédate Quédate, Mende, esquive Voy en este camino Está ahí, marico Tenemos que matar ese hombre Porque nos van a matar, marico Todo Aquí está atrás de nosotros Aquí está atrás de nosotros Aquí está aquí Ahí, voy en Mende, déjame el chaleco No me maté nada, aquí hay una caja de chaleco Esa Armored over here Gas inbound Tenés que estar pendiente si no viene, marico Y ese Es por aquí atrás, a ver si no venga gente por aquí Take it inbound Yo estoy viendo, marico, pero a mí me tiene cagado más que todo el sniper ese, marico Y está solo, weón Y no me mato de milagro, oíste Que es lo peor No me mato de milagro Ahí está, está solo, weón Y no me mato de milagro Yo tampoco, no tengo mascaras Yo tampoco tengo mascaras Y ya es, es to light Necesito cambiar el arma al... Al sniper um No tiene nada bueno Yo creo que esa verga va a cerrar ahí Aguantemos a la nueva zona de seguridad Ya no está solo Marico, rodeen por aquí Vengan por donde estoy yo Y le caemos por aquí detrás Papi lo acabo de bajar y no se murió No creo que esté solo Tendrá reanimación Oh, tiene a todos sus amiguitos ahí También Pero es el único que está disparando con Sniper Lo volvió a bajar y no muere Ah, entonces tiene gente Vamos por la montaña Y lo agarramos cuando salgan de ahí Si, si, si Si hay gente Si, si hay gente Pero Feli Si, si Me tumbaron uno que me curé y que no me tumbaron No me mataron Quedan Quedan No me da chance hoy hacer nada a mí Voy Me van a matar, marico Ellos están en zona y están con el camión ¡Yo tengo, yo tengo! Entrar el camión entonces, miro Aquí vienen dos más, tres, cuatro. Rodeale por arriba a la montaña. Vamos a ver, que marico, ya no da chance, marico. Si no, estamos fritos, es un milagro. Marico, pero como me pega, huevón. No, 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 tengo uno atrás. Ahí está marcado. Marico, como me pega, como me huyó el perro ese. No podía salir de ahí, marico. Sabía que no. Marico, si hubiésemos ahí, bueno, no, porque salieron en camión, tampoco. Si hubiésemos tuyo para montaña. No, lo que pasa es que lo que tuvimos hecho es eso, pero hace mucho tiempo atrás. O sea, pelearon. También adentro, dos, ¿verdad? Tres. Tres, tres. Eran tres, marico. Completito. Es que teníamos que haber hecho esa mierda, pero hace rato, marico. Hace bastante rato atrás. Para poder ganar. Sí, marico. Para poder ganar esa zona, marico. Porque ellos con ese camión metido ahí. Y con la zona ganar. ¿Qué pasó, mami? El marico, el marico nos dijo de la película. ¿Qué dijo? El marico, para el que chupo le dijo. Jajaja. Pero ahorita voy a tomarme un break para comer, weón. Porque me estoy muriendo del hambre. Ya ha pesado, ya ha pesado. La papi que molleja. A ver, que además le bajó el brillo. Ah, sí, sí, se lo bajó. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. malo tuve yo que cada vez que me asomaba me metían en la jeta y no me cambia el payaso, maldita señal tienen que ponerte ese marido, no se ve, se le ve nada más cuando me dio un tránsito se le ve la cara no se tiene ahí, te caga, pone temblado a las piernitas no, yo no por eso, sino porque este como que el golem es como que muy gordo y lo ven mucho huevón esencial, si esta vez no fuese de warmup está, es hora de cañar esto ¿Papi se está comiendo el azúcar? ¿Cómo se están poseyendo Daniel Lucas y Camila Cadabal? Están igual que la silla tuya. ¿A qué? ¿Pasa? Sí. Bueno, pero... Ahí viene uno, a todos los que da. Yo no lo veo, pero... Aquí está a la izquierda, a la izquierda. Creo en tu palabra. Ahí viene, ahí viene, y ha caído aquí conmigo con nosotros. Eliminate todos los objetivos en el A.O. La botella está listo para el pick up. Mañana tengo que decirme 2. El marico disparo y no me... No le gusta que? A mi uno me disparo wevon No le gusta A ver que se veis ahí Enemy UAV overhead Que maria, pero por que? Yo solamente me encuentro puras escopetas wevon Enemy UAV overhead Que? Ok Enemy UAV overhead Moving up Y compran un lodo ya, nah wevona Mende moeete, Antonio, la verde A ver a ver a ver A ver a ver a ver Mende moeete pa'ca marico Ya nosotros nos movimos todavía A ver si se estoy yendo Vergasio, las armas maldición dios No se la paga la mierd Parece que las la mierda En la muerte no me skeleton para para nada Voy, voy, voy ¿Dónde? Va a ser el punto sur Aquí están haciendo un rico en el train station ¿Y compran un lodado en la Z que está por aquí? ¿De dónde te dieron algo? Muchachas De ahí de su lado me dieron Ahí está, ellos están dando duro en el centro De la train station De la train station Sí, pero yo creo que esos son los que me están causando entonces Porque como mierda me vieron de train station por acá Maldito con mira térmica Sí, pero si en la Z está ahí gente y... Están los coños ahí al frente también, pero bueno Al menos que vamos para ahí Yo vi que quedaban dos Yo creo que quedaban dos Porque vi nada más dos punticos rojos después al final Sí, tiene que ser eso, marica Enemies UAV, por aquí Que los coños esos del train station Son los que me están causando, marico Los coños esos del train station son los que me están causando, marico Porque es impresionante, marico Medio me mueven y me disparan ¿A dónde? Sí Viene un carro, viene un carro, viene un carro, viene un carro, viene un carro Pero cuando no hay que caer, marico Está la sexta Está la sexta Ahí vi a uno Ve, yo lloro en los programas y estos mansitos aquí Con todo este mierdero de armario ¿Con quién está peleando? ¿Para qué? ¿Para qué hay uno? ¿Para qué hay uno? ¿Para qué hay uno? Ah, vamos a comprar nuestras vergas, marico Pues vamos, pal ¿De dónde nos están disparando, marico? No tengo ni la más puta idea De por aquí De por aquí Dame los cobres, dame los cobres, ¿quién tiene los cobres? Dale, dale ¿Qué caja de bala, marico? Voy, 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 me tiro No, no, no hay ahí, ya como... Aquí está, voy a traer el cambio en este, voy a traer el cambio en este Ahí está el otro, ve Agarrate los dos, agarrate los dos rápido Papi, tengo uno aquí, uno aquí Tengo... Tengo que ir por acá, por acá Tengo un trozo de armario Papi, hay uno allá en aquella casa Perfecto Está pendiente, está pendiente No, no, ya va Está pendiente que va a subir, va a subir La calera, la calera, la calera La calera, la calera Está pendiente, la calera We need you, my friend, get up Se ha puesto detrás me, amor Espérame, de maldita sea la madre Joder This is a GOLAG, survive and you can redeploy it You can always have a go at these bastards while you're waiting No, I grab But it's with Mendes, not with me Time for a bit of argy-vargy You can always have a go at these bastards while you're waiting Give them some choice words I don't see them, you're on the way they start Be advised, your teammate got their ass kicked They're RTB at this time The fight's begun You're up next mate Get ready You win this fight and you return to the front line But if you lose, you're done here Time to earn your freedom soldier Throwing grenade What're we're doing? We may have dead No, I'm going to stay on the other side And then I'm going to go for it What you do? Can we get back to the grounder? Can we get back to the grounder? No, I'm going to stay on the grounder Who's going to be outside? And then I'm going to go for it You won't get to the grounder? ¿Qué es esto? Vos no pudiste agarrar porque es el lodo que yo tire Ustedes no agarraron el lodo Los cuatro no agarramos, verdad? Enemies UAV, por aquí Por aquí está haciendo un mensaje Aquí Aquí no hay Aquí no hay, tiene que ser aquí al lado Enemies UAV, por aquí Aquí también es muerto Déjame correr un momento Se tiraron Yo creo que estaban aquí Enemies UAV, por aquí Enemies Combo Sí, no ¿Cómo que sí, no? Están aquí, están aquí Throwing stun Grenade out Enemies 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 Enel Cuidame vos ahí un momentico Ya no, no voy a decir Vamos otro Está tumbado Lo viste Sí, pero uno está donde marqué ahí también en rojo Está otro y me están disparando del hospital Marico, aquí hay un verguero de coche Yo voy a curar a uno de los muchachos Bobby, vos hubieses ido a agarrar Marico, no agarré la malita petroquitica que tenían ahí Marico, es que aquí no veo un cebillo, marico Hay gente por aquí Ya va, ya va, ya va Aquí hay baño Verga, se metió en el baño, sí I'm in the crosshairs Verga, si no, de dónde me están dando del hospital Verga, si no Verga, si no Verga, si no Pero compralos, no, por qué no lo compraste uno Voy a compro, como si hay gente, marico Inicia donde coches están disparando vos Uy, marica, ya lo vi Target right here Gas está moviendo en, nueva zona segura Locada Albert, el mejor lo dado es el que está en la montaña Aquí, pero a Antonio lo estaban disparando del hospital Y pegan durísimo los del hospital, ¿oíste? Para que sepáis Entonces, no sé, ¿cuándo queréis ir? Para saber cuándo coñamos ahí Ya va, ya va, bueno, esperen ahí que voy para que compremos amendo de una vez Enemy UAV over here Ya, ya, marica, ya va, papi No, no, qué queréis que vayan Déjamelo Enemy UAV over here Lo que tengo son 500 Bueno, esos son Ah, bueno Pero cuál de todos Espérate un momentico Enemy UAV over here Para aguantar el tornillo para allá, marico Enemy UAV over here Mardición Parece que tuvieran Como que pidieron un fiado en la maldita caja esa, marico Mark some gear Posito ID en el tarjeto de bote, comenta el aca Mirad, hay un chancecito Es que no, no vi un coño, marico Voy a ir a este lado Mira, ahí está Ahí va, se tiró el 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 You've got gas moving in Se tiró uno pa' acá Moving Yo me equivoqué de casa, coño la madre Se tiró el El bot y se tiró a acá, ve Si, pa' la Estoy solo, marico El limpio, es open. Está agarrando, está agarrando o enlodado o va para la cesta. Tiene amiguitos en el edificio alto. No me mato de ver que el maldito este. Y a mi tambien, marico. ¿Dónde estáis, marico? Arriba. Dale, que haces, ahí voy. Marico, ya te voy a decir, aquí hay unas armas. ¿Vos pudiste agarrar tu lodo, Álvaro, o no? No, tampoco. Marico, por aquí, por... Por donde está el... Esta casita. ¿Quién entró aquí? Mira. Por esta casita hay un verguero de chalecos y de armas. Mendo, ¿viste? Sí. Por el punto amarillo. Ahí están, marico. Sí, están más cerca las armas esas que donde el puñico yo me maté, marico. Y chalecos y máscaras, güey. Creo que lo hicieron saltar o... Ah, no. Pero, maldito, ¿por qué quieres ir a los lodo? Te van a ver esos vergos, marico. Agarra el chau, porque es el único que te cae. Aquí está, marico. No, pero las armas, por lo menos, marico. Las armas. No, pero las armas, por lo menos, marico. No tenías armas chimburras. Y vamos avanzando un poquito a poco para la... Para tus lodo. No, no, no. No, no. Enemies UAV, por aquí. Voy a este camino. Dale, Mende, vamos a... Vale, Mende, ve. Vale. Mid-caliber, aquí. Dale, eco. Carajo. Shells para una shotgun. Hey, alguien que me cubra ahí. ¿Dónde voy? A los dos. ¿Está bien o viste? Sí, pero voy a pegar otra vez. Ahí está, ahí está. Target right here. Enemies UAV, por aquí. Ay, verdad, a mí no me deja. Claro, marico, le voy a agarrar. Marico, agarran esto, eh. No, eso no. Esto va a cerrar para la montaña. Vamos a cerrar el contrato. Marico, tenemos que movernos de aquí, marico. No, no. No, no, marico. Esto va a por montaña, imagínate. Vamos a la hospital, a ver. Mira por lo que se la tira para allá. Caichón. Está cayendo uno, está cayendo uno aquí. ¿Dónde? Por aquí cayó. Viene un camión, viene un camión, viene un camión. Viene un camión, viene para acá. Por la izquierda. Ahí está, Mende, sámpale. Enemí, UAV, en adelante. Yo maté a uno. Yo maté a uno que iba cayendo. Bueno, no sé si fue ese. Hay uno. Ven en adelante. Hay uno, en el lado de la izquierda. Me hay un gas que está avanzando. De ahí. Los del camión, ¿qué pasó? ¿Se murieron todos? Sí, está ahí, está ahí. No, 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 no. A que hay uno atrás. ¡Mende a este. Creo que está aquí o no estoy yo. There, going in. No, está afuera. Oh, sí. Going this way. En el lobby, en el lobby. Enemy UIV, overhead. Si está en 114. Si está en 114, revivió un coño, marido. Si está en 114, no está ahí adentro de esa verga, entonces. Si. Bueno. Cargación. Move in here. No, arriba estoy yo, güey. Marico, si esto te marca. Si está en 114. Erick, después. No te estoy diciendo, marico. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De arriba, de arriba. Como del barco, por ahí. Ahí está. Ahí está. Ya lo marqué. Creo. No. Está aquí, marico. El coño está aquí. Erick, después. Te mataron con ataque. Point sniper. help. Algo, está ahí dónde? No había visto. Papi, mate dos aquí. Quiero a favor, pepe, pepe. Quebró uno de arriba del techo. De arriba del techo de donde? No hayan visto. Quiero a favor, pepe. Quebró uno de arriba del techo de otro. Quebró uno de arriba del techo de dónde? Quebró uno de arriba del techo de dónde? Ahí está por ahí está rojo, lo invitamos